El fin de año de 1888, el aquello de la comisión recogió el último sustantivo del profeta de la Pampa. En homenaje a él, la Conferencia Interamericana de Educación reunida en Panamá en el año 1943 ha instituido dicha fecha como día para... El País, el Cuerpo y la Vida. En el Día del Maestro, principio de los costentinos más excesos. La Vida del Maestro A los 80 años de tu muerte, la línea es argentina, que tanto amaste, te sirve un homenaje de su gratitud, proclamándote su óvulo ideal. En cada uno de nosotros, la patria ha puesto una esperanza y respondemos a ella inspirándonos. En tu fuerza de carácter, en tu voluntad de trabajo. ¿Dónde nació Sarmiento? En la provincia de San Juan, en un hogar humildísimo, cuando no transcurrió un año de nacimiento de la patria. Un año menos, en la patria sólida decir para expresar su edad. ¿Quiénes fueron sus padres? Don José Clemente y Doña Paula del Mayasi, quien con el producto de su trabajo, levantó la casa de pared de adobes donde iban a nacer sus hijos. Don José Clemente y Doña Paula del Mayasi, quien con el producto de su trabajo, levantó la casa de pared de adobes donde iban a nacer sus hijos. ¿Dónde se educó Sarmiento? Aprendida las primeras letras, concurrió a las escuelitas de la patria. ¿Por qué cuando se habla de él y se lo llama autodidacta? Porque se educó solo, pronto hubo superado sus maestros, y con su inagotable curiosidad, unida a las ansias de aprender, emprendió la obra de su propia educación. Tenía 15 años cuando empieza el apostolado, que ejerció toda su vida, en todo lugar y circunstancia, fue maestro. ¿En dónde empezó a enseñar? En la Escuelita de San Francisco del Monte, en la Upper Provincia de San Luis. Por razones de orden político, lo hicieron emigrar una y otra vez. Fue en uno de esos cruces de la cordillera, cuando escribió en francés aquellas célebres sentencias, las ideas no se matan. Estando en Chile, publicó su célebre libro Facundo. Sarmiento había comprendido que solo la educación haría libre a los pueblos, y que era necesaria la educación popular. Un pueblo ignorante elegirá siempre a Rosas. Hay que educar al soberano. ¿Qué cargos ocupó en su patria? Fue diputado, senador, concejal municipal, director general de escuelas, gobernador de su provincia natal, embajador de nuestro país ante el gobierno de Estados Unidos. Hasta que en 1868 fue elegido presidente de la nación argentina. Como gobernante no es precisamente un político, sino un civilizado. De su obra merece citarse como timbre de su honor, el primer censo nacional, las líneas ferroviares, las líneas telegráficas, casi inexistentes para el país, y la vigencia del código civil. Además, fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba y fomentó la explotación de las riquezas del delta del Paraná. Son testimonios de ello la Escuela Militar de la Nación, la Escuela Naval, la Escuela de la Agricultura, colegios nacionales y normales por todo el país. Además del baile civilizador, Salmiento fue escritor y periodista. ¿Qué libros publicó? Ya mencionamos, Magdalena. Se agrega Recuerdos de provincia, Argyrópolis, libros de viaje, la educación popular, conflictos de armonía en el rato. Fundó el diario Sonda, colaboró en el Mercurio, el progreso de Chile, el nacional y el ascensor de Buenos Aires, si lo considera un consecuente colaborador. Por todas las obras realizadas.